Hola, hola amigos y amigas, el día de hoy nos encontramos a 11 de octubre del 2021 y es para mí un placer enorme estar felicitando al buen amigo Víctor Lara que el día de hoy está cumpliendo ni más ni menos que 46 años de vida y el viejón anda por allá en el estado de Alabama y hasta allá viaja este saludo de parte de su hermana Beatriz que nos hizo llegar un recadito y dice hoy solo quiero felicitar por tu cumpleaños esperando que puedas sentir todas las cosas buenas que deseo para tu vida felicidades hermanito desde muy lejos pero con mucho cariño te envío estas palabras muchas pero muchas felicidades a la persona que creció a mi lado que Diosito te guarde por muchísimos años más y bueno también le mandan una felicitación su sobrina Perla Chávez desde San Antonio Ciudad del Maíz San Luis Potosí México amigo Víctor el canal de hoy para la banda también te desea que tengas un día repleto de alegrías y felicidades por siempre también deseamos que la dicha y la felicidad te acompañe y aquí para adelante viejón a pasársela bien bonito felicidades por esos 46 años de vida especialmente la felicitación de parte de tu hermana Beatriz que bueno como puedes ver te quiere y te siempre ya se viste de gala y la lona se llena de canto al saber que hoy es día de tu santo y hoy bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Pa' componer un corrido Para mi no hay imposibles Hoy les cuento las hazañas Del venta 2 a Machigüe El mero 2 de febrero Salí pa' Estados Unidos Por conocer otras tierras Con cuatro de mis amigos Hablando de caribeos Siempre me tienen presente En el centro del rodeo Pa' divertir a mi gente En el estado de Texas En el pueblo Jacksonville Ahí presente en mi terna Enfrentándome a los gringos Una vez que me encontraba Muy feliz con mis amigos Sufrí un pequeño accidente En los lomos de un novillo En el pueblito de Lombio Enamoré una chicana Una linda princesita Ella se llama Roxana Me pasé por Argenzón Y el estado de Alabama Carolina y Mississimi Y el estado de Luisiana Ya con esta y me despido No quiero que se me agüite Se despide Víctor Lara Apodado el Zama Chigüe No quiero que se me agüite